Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro prensi Jean Laporta anunció ayer la presentación de los dos primeros fichajes del Barcelona para la próxima temporada. El centrocampista Marfilenio Kessieh y el central danés Christensen, que será el próximo miércoles y jueves respectivamente. Pero estos dos no van a ser los únicos. Aquí está la lista de los cracks que ya tienen prácticamente cerrados el acuerdo con el Barça para la próxima campaña. El central internacional francés del Sevilla Jules Koundé, el lateral internacional español del Chelsea Azpilicueta y el otro lateral internacional español del club londinense Marcos Alonso. El extremo brasileño Rafinha, que va a ser el sustituto de Memphis Depay, el mejor delantero del mundo en 9 polaco Robert Lewandowski. Y por último, y aquí viene la gran sorpresa, el delantero internacional francés Ousmane Dembélé, que finalmente va a fichar por el Barcelona para las siguientes dos temporadas, después de rechazar la renovación que le ofreció el club hace más de dos meses. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.